La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia autorizando el suicidio médicamente asistido señala que cada persona podrá decidir sobre su muerte de manera abierta y sin ser penalizada. La Corte Constitucional históricamente despenaliza el suicidio asistido médicamente para pacientes los cuales no tengan una condición de vida digna o tengan una enfermedad incurable. Con previo concepto médico, el paciente recibirá el medicamento para que éste pueda practicar el suicidio asistido a la hora y en el lugar donde decida morir. Celebro la decisión de la Corte Constitucional, así se reconoce que el derecho a morir dignamente en Colombia lo componen muchas opciones, procedimientos y decisiones, entre esos el suicidio asistido y también la eutanasia. El analista en salud Luis Hernández le explicó a la Voz de América que el suicidio médico asistido es diferente a la práctica de la eutanasia. En la eutanasia es el personal médico entrenado quien hace el procedimiento. En el suicidio asistido es la misma persona. El personal médico capacitado lo asiste, lo ayuda a que él mismo haga su terminación de vida. Colombia es el primer país de la región en autorizar el suicidio médicamente asistido. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.